Ok, chicos, buenos días, por favor, con todos. Como les comuniqué la semana pasada, hoy día empezamos ya con la prueba, ¿sí? Hoy día vamos a tener la... empiezo a tomar prueba, pero para esto debemos calentar todos. Así es que voy a hacer lo siguiente, porque para no ponerse... Como ya empiezo calificaciones y usted tiene prohibido usar silla en clase, voy a cerrar mis ojitos. Cuento hasta 10 y al que le vea en silla es el primer punto menos que voy a bajar, ¿ok? Veo, uno, dos, no hay sillas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, estatuas. A ver, déjeme revisar si alguien tiene silla por ahí. Déjeme y reviso si alguien tiene silla. Martín, no, Agustín, date la vuelta, gira. Gira, gira, gira. Eso. ¿Qué haces sentado, Hidalgo? Justin, clarito dije, y ahí está el primer menos uno. El primer... Una pregunta. Voy a coger mi pelota. Corra, corra, corra. Vete a la pelota. Listo. Empiezo la clase, por favor. Empiezo la clase. Mi pelota. Aquí está mi pelota. Muy bien. Voy acá. Gilas. Empiezo aquí, chicos, con la pelotita, por favor. ¿Sí? Empiezo. Voy a mover solo de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero mueva. Seis, siete, ocho, nueve, media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Cinco, seis, siete, ocho. Última vez, media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dime, Michelle, ¿qué pasó? No, pero ¿qué estamos haciendo? Yo traje la pelota. Voy a apagar la cámara un ratito. Es que estoy como en internet y me están arreglando. Por favor. Dale, dale. Ok, sigue. No sé. ¿Qué pasa, Karen? Te pedí la pelota por la que fui a buscar la pelota. Esta clase es para el cuaderno virtual. También. Pero nosotros aquí hacemos iguales del calentamiento. De ahí empiezo la evaluación uno por uno. ¿Ok? Una pregunta, puede hacerlo. ¿Me puede repetir lo que están haciendo? Es que fue el... Ya acabamos. Ya acabamos. Ahorita vamos con otro ejercicio. ¿Listo? Venga. Siguiente ejercicio, por favor. Míreme acá. ¿Sí? Míreme acá. Pilas. Estiro los brazos a topar rodillas. ¿Ok? Voy a hacer cinco. Despacio. Cinco trotando. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Giancarlo, trabaja. Tres, cuatro, cinco. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahí nomás. Eso. Ahora. Venga, vamos a jugar. Pilas. ¿Cómo que nos movemos? La pelota en el piso. La pelota en el piso. ¿Qué hago? Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Dele. Tres, dos, ahora. Uno, dos, cambio. 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 Eso. Siga. Perfecto. Muy bien. Tres más. No sé, ¿me puede explicar otra vez, por favor? Claro, con mucho gusto. Mira. Este ejercicio lo hemos hecho en todas las clases. En todas las clases hemos hecho este ejercicio. Punta, talón, saltito. Punta, talón, saltito. Punta, talón, saltito. Punta, talón, saltito. Dominio de planta, ¿de bien? Vamos. Siga, 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 siga. Eso. Sigue, sigue. Siga, siga. Eso. Cambie, saltando. Cambie, saltando. Vamos. Le recuerdo que en la prueba yo tengo que verle. Si no le veo, no hay puntaje. ¿Ok? No tiene que ver con la pelota en los pies, ¿no es cierto? Ah, exactamente. Aunque sea mueve la cámara, no hay problema. Pero tengo que verle cómo trabaja. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Siguiente ejercicio, por favor. Siguiente ejercicio. Mire, acá. Este ejercicio tiene que ser combinado. Primera parte del ejercicio, botear. ¿Puede? Sí puede, ¿verdad? Segunda parte del ejercicio, cruzar las piernas. Entonces, bota, cruza, bota, cruza, bota, cruza, bota, cruza, bota, cruza, bota, cruza, bota, cruza. A ver, listo. Vamos a hacer 20 botes. 3, 2, 1. 1, cruza. 2, cruza. 3, cruza. 4, cruza. 5, cruza. 6, cruza. 7, cruza. 8, cruza. 9, cruza. 10, cruza. 11, cruza. 12, cruza. 14, vamos. 15, vale. Vamos, dele. Vamos, siga, siga, siga. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Alto, alto ahí, alto ahí. Muy bien. Ahora, venga, vamos a repasar un poquito antes de dar la prueba. Recuerde, delota al piso. Usted tiene que hacer 5 saltitos. Y cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dele, empiezo. Profe, corre, vaya. Corra, vaya rapidito, vaya rapidito. Vaya rapidito, vaya rapidito. Siga, por favor. Siga, siga, siga. Ahora, eso, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me escucha, siga haciendo. Usted sigue haciendo y solo me escucha, por favor. Mientras, yo voy a ver quiénes, los que están listos para trabajar, para tomarles la prueba. Ok. Y empiezo. Hoy tomo voluntarios. Próxima clase tomo en orden de lista. Ok. Listo. Vamos ahí. Pero les veo, les veo, les veo para trabajar. Usted trabaje. Usted trabaje. Siga, por favor. Debe ser los que nos aprendimos, ¿no es cierto, profe? Dime, Angie. Debe ser los que nos aprendimos, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Ya. Para adelante y para atrás. Ok. Listo. Vamos ahí. Sí, ¿qué fue, Agustín? Trabaja, compadre. Trabaje, 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 trabaje. Siga. Profe, una pregunta. Dímelo. Profe, tenemos que anotar el calentamiento. Sí, ya acabamos el calentamiento. Ya, ya, profe. Ok, pero, bueno. Ahorita, ahorita no. Cuando ya empiece a tomar la prueba, ahí usted califica. Usted se pone a escribir lo que quiera. ¿Listo? Vamos, entonces. Voy con los chicos directamente a la prueba. Ya estamos calientes, ya nos movimos. Ok. Quiero, por favor, levánteme la mano. ¿Quién quiere ser? Escúchame bien antes de. Quien quiera ser voluntario, pero ya pueda. Ok. ¿Estamos? Porque si no, después pasa mucho tiempo. Yo ahorita voy a hacer lo siguiente. Voy a anclar las personas que. ¿Quién está con? Juan Fer, prende la cámara. No, es que me puedo apagar la cámara. Es que me voy a cambiar de lugar. De lugar. Dale, dale. Pues ahí sí. Pero avísame. No hay problema. Listo. Entonces, veo manitas levantadas. ¿Quién quiere dar la prueba? A ver, Jonathan. Voy. Te califico. ¿Listo? 5, 5, 5. Ahora. Y. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, no fue para atrás. Se queda con 7. Listo. Vamos. ¿Y quién otro voluntario? Fui para atrás. Yo quisiera, pero mi cámara no va. ¿Qué? Sí fui para atrás. Te estoy viendo y no te mueves para atrás. Te quedaste adelante. ¿Ok? Buenas tardes, licenciada. Disculpe. Bueno, la mamá no está. Me lo dejó encargando, pero está un poquito lento el internet y parece que se queda parado, pero el niño no se trabajó. Disculpe, ¿con quién hablo? Yo soy el que estoy evaluando y estoy viendo. ¿Sí? Ok. Siguiente. Eso le digo. Lo que pasa es que el internet este... No se colgó la pantalla. Simplemente estoy viendo que no lo hace. Si quiere, puede revisar en la grabación. Rafa, puede cambiar de lugar. Igual puede dar otra prueba otro día. Vamos. Rafa, ¿me puedo cambiar de lugar? Me voy a cambiar. Cambiarte de lugar. Ya saben cómo. Siguiente. Profe, yo quisiera participar, pero no me vale la cámara. Me sale como antes. Me sale. No se puede acceder a la cámara. Entonces, ahorita no te puedo evaluar. Yo, profe, Kenchi, castillo. ¿Para cuándo si no me vale la cámara? Listo. Trata de solucionar el problema, por favor. Vamos. Déjame ver. Practica, ya Natalia. ¿Puedes estar viendo la cámara? Practica. Y después te reviso. A ver, Kenchi, dale. Que sea notorio adelante y atrás, ¿ok? Espérate un ratito. Dame un segundo. Ahí estoy. Espérate. Dame un segundo, Kenchi. Dame un segundo. Ya, listo, Kenchi. Vamos. Tres, dos, ahora. Y. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ay, chao. Perdiste la oportunidad. Hoy es voluntarios, nomás. Si le sale, pasa. Siguiente. Ya, profe. Camila. Dale. Te veo, Camila. Una equivocación. Siguiente. Vamos. Tres, dos, ahora. Y. Un, dos, tres. Oh, vaya. Siguiente. Ya, profe. Emili, dale. Te veo. No se me puede avisar si me ve cuando. Dame, ya te dame un segundo. Ok. Vamos. Listo, Emi. Tres, dos, ahora. Un, dos. Un, dos. Uy, vaya. Seguir repasando, naranjas. Siguiente. Póngase a repasar. Póngase a repasar. A ver, ¿alguien más quiere dar la prueba? ¿No? Bueno, entonces yo mismo tomo la prueba. Empiezo por nombres. A ver, Angie, dale. Ya, profe. A ver. A ver, dame un segundo. Dame un segundo, Angie, espérate. Te busco, te busco, te busco. Te busco, te busco. Habla, Angie, por favor. Ahí estás, ya. Listo. Dale, Angie, ya. Ya, profe. Ya estás, dale. Tres, dos, ahora. Si te apoyas, tienes cero. Dale. Ahora. Y. ¿Qué fue? Se me ven los pies, profe. Sí, mi amor, se te ven los pies. Dale. Tengo que hacerlos solo para adelante y para atrás. Ya saben lo que es la prueba. No sé por qué preguntas más. Dale, rápido, que tengo que tomar a los otros chicos. Vamos. Y ahora. ¿Qué es eso? Esa no es la prueba, Angie. Ya después. Esa no es la prueba. Si dabas eso, tienes cero. ¿Alguien más? Ya expliqué cómo hay que dar la prueba. Ponte a repasar. ¿Alguien más? A ver. Veo. Michelle, dale. ¿Te veo? ¿Qué fue, Michelle? Siga. No. Bueno. Ok. Listo, chicos. ¿Me atiende todos para acá, por favor? Al parecer, no están listos para dar la prueba, pero aquí sí ya no hay mayor inconveniente. Ustedes solicitaron que no se les mande videos como tarea. Entonces, yo ya no puedo evaluar, tengo que evaluar directamente. Empiezo a calificar en orden de lista en este momento. La calificación que obtenga está grabada. Y si usted no puede, ya no es, ¿cómo le digo? No es un inconveniente mío, sino suyo, porque usted no ha repasado. ¿Ok? Yo les veo, por ejemplo, a Zahid, a Victoria, a Matías, que no están haciendo nada. En vez de ponerse a repasar. ¿Ya? Entonces, empiezo a calificar, por favor. En orden de lista. Primero me atiende la lista todos, por favor, mientras les veo repasar. Vamos a ver, porque si no después me quedo sin tomarles lista. Aquí me voy a quinto A, por favor. Practique. En el mismo lugar, hacia adelante y hacia atrás. En el mismo lugar, hacia adelante y hacia atrás. Vamos. Esta es la de las 12 y 10. Perfecto. Evaluación. Acosta Melanie. Acosta Melanie. Apolo Matías. Presente. Vais Angie. Presente. Castillo Kerlin. Presente. Castillo Kenshin. Presente, profe. Chipuxi Lucas. Chipuxi Lucas. Coboca y Zapanta Génesis. Presente, profe. Condoy Jonathan. Presente, profe. Corella Taimi. Presente, profe. Flores David. Presente, profe. López Giancarlo. Molina Kerli. Presente, profe. Moya Michelle. Paredes, Dana. Paredes, Ana. Paredes, buenos días. Paredes, profe. Piedra Agustín. Piedra Agustín. Piedra Agustín. Sandoval Joaquín. Presente. Profesor Gustín Piedra. Si está, solo que no puede hablar. ¿Y por qué no puede hablar? Presente, profe. Todo audio no vale. Soto Matías. Presente, profe. Tomalas Isa. Presente, profe. Trujillo Christopher. Presente, profe. Yumbla Matías. Presente, profe. Acosta, Chipuxi no están, ¿no? Siga practicando. En el mismo lugar, adelante y atrás. Que se note que se mueve. Por eso yo le dije, si yo no veo, yo no puedo calificar. Yancarlo, practica. Deja de estar jugando en la computadora. Ponte a practicar. ¿Dónde está tu pelota? Almeida, Emily. Presente, profe. Brito, Ada. Brito, Ada. Presente, profe. Cruz, Cristina. Díaz, Camila. Díaz, Camila. Presente, profe. Espinosa Juan Fernando. Presente, profe. Presente, profe. Flores Nina. Presente, profe. Galarza, Randy. Presente, profe. González, Alexander. Presente, profe. Guazua, Natasha. Presente. Sí, esa la pelota está en el pie. ¿Estás practicando lo que está en el pie, no en la mano? Guerra, Anaí. Presente. Hidalgo, Justin. Sí. Y la Kiche, Carlos. Presente. La Guate, Braulio. La Guate, Braulio. Lema, Esteban. Presente. Melena, Victoria. Presente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi pequeña. Morales, Emma. Presente, profe. Ponce, Martín. Ponce, Martín. Presente. Saldumbide, Dálida. Saldumbide, Dálida. Saldumbide, Dálida. Ok, listo. Entonces, empiezo en orden. Es más, en orden aleatorio. Voy a revisar y voy a calificar, por favor. Así es que espero que hayan repasado. ¿Quién quiere sacar 10 para revisarle? A ver, Matías, dale, primero. Vamos a ver si es cierto. Listo, no hay problema. A ver, espérate un ratito. Espérenme un segundo. ¿Dónde está? Ya se me perdió Matías Soto. Matías, 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 Matías Soto. A ver, Matías. Listo. Te veo. Te veo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Matías Soto, 10. Dale, Dana. Dame un ratito. Te encuentro primero. Dana Paredes, no te veo. Di hola. Soy yo. Aquí estoy, Dana. Para poderte anclar. Aquí estoy por familia. A ver, Dana. Te fuiste. Ah, es que estás en otro. Espérate. Espérate. Profe, después de Dana Paredes, puedo ir yo, Juan Fernando. Pero no me cortes la anclada, hijo. Bueno, vas después. Espérame. Profe, lo que hicieron la prueba, sí pueden salir. No. Tienes que seguir en clase, hijo. Ya, ya está bien. Anda, puede salir. El que da la prueba, puede salir. La siguiente clase sí tienes que estar, ¿ok? A ver, denme un segundo, que tengo que buscarle a Dana. Habla, Dana. Espérame, ya. Mi mamá robó mi cosa. Ya, profe. Espérame. ¿Dónde te veo, Cristian David? Ay, es que no tengo... Sí, sí, yo soy Cristian David, profe. Sí, ya dale, Danita. Ahí te fuiste, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya se te fue. No hay chance. Vaya. Vamos, Juan Fernando. Practica, mamita. Practica. Juan Fernando, dale. ¿Listo? Empieza. Ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias, Juan Fernando. ¿Qué eres tú? Espinosa, ¿no? Sí. Diez, gracias. Puedes salir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Jonathan, recupera tu nota. Jonathan. ¿Dónde estás? Próximo, Michelle. Ya te veo. Espérate que Jonathan quiere recuperar su nota. Ay, ya se salió. Después de Michelle, yo puedo ser yo. A ver, vámonos en orden. Levanten las manitos y yo les voy nombrando. A ver, Michelle, dale. Te veo. Pero tengo que verte. A ver, Michelle. Párese atrás para poderle ver. ¿Listo? Se me fue el internet. Ya te, ya te reviso. Espérate, después de ella vas, Jonathan. Vamos. A ver, te veo. Te veo, Michelle. Sí, te estoy viendo yo. Dale. Y ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, ¿eso es de tres en tres o de cuatro? Oh, se te fue. Practícalo. Nada que ver. Anaí, dale. Te veo. Te veo, Anaí. No, vaya nada más a practicar. No, profesor. Está mal hecho. Si quieres, yo te califico y te pongo cuatro. ¿Quieres? No. Ya, entonces, por eso mismo te digo repasa. A ver, Jonathan. Recupera. A ver, Jonathan. Te veo. Después vas a este habitán. De ahí vas tú. ¿Listo? A ver, espérate. Déjame, me encuentro a Jonathan nomás. Déjame, lo encuentro. Déjame un segundo. Justin, yo no sé qué haces sentado tú jugando con la pelota en las manos. Ponte a practicar. A ver, Jonathan. Te veo. Espérame, espérame un segundito. Espérame un segundito. Listo. Ahora sí. Estatuas. Paradito. Tres, dos, uno. Ahora, Jonathan, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, está mucho mejor. Tienes nueve. No hagas tanta pausa. ¿Ok? Siguiente. Esteban Lema. A ver, espérame un ratito que Esteban va a dar la prueba. Ya te encuentro, ya te encuentro. A ver, Esteban. Te veo. A ver, espérate un ratito, espérate un ratito, mijo. Yo te digo una, dos, tres y empiezas. Papi, pero en ese espacio tú vas a avanzar hacia adelante y hacia atrás. Sí, profe. Es que casi tengo espacio más adelantito. Ya te veo, entonces. Parece que no, pero dale. Tres, dos, ahora. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Lema. Lema. Nueve. Ya, profe. Ok. ¿Quién más va? David. Dale, David. Ya, profe. Te veo. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Desde ahí para poder ver. Listo. Tres, dos, ahora. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Flores. Diez. Voy a retirarte. Vamos ahora. ¿Quién va aquí? Emma Morales. Vamos. Te veo. Carita. Chan, chan. Sí, me ve. Sí, ya te veo. Ahora sí. Hazte para atrás. Tres, dos. Ahora. Y. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aray, casito. Vamos. Muy bien. Morales, nueve. Vamos. Puede retirarse. Voy aquí. Profe, puede recuperarse la nota. ¿Qué? Mejorar la nota. Profe. ¿Qué pasa? Yo ya me puedo salir o no. Ya, los que ya dieron la prueba, ya. Profe, yo. Anaí, tú ya diste la prueba. Tú no has dado la prueba. Profe, yo puedo recuperar la nota. ¿Qué nota quieres recuperar? Todavía no te pongo nada. Cuando ya te diga, te asiente la nota, ahí sí. Entonces, a los únicos que he cualificado es hoy día. Condoy, nueve. Soto, diez. Espinosa, diez. Lema, nueve. Flores, diez. Morales, nueve. Profe, yo y Emilia Paredes. ¿Quién va a dar la prueba? No, Emilita. Repasa, por favor, porque si te califico vas a sacar cinco. Practica. Yo, profe. A ver, voy con Randy. A ver. Justin, perdón. Justin Hidalgo. Dame la prueba. ¿Listo? Te veo. Tres, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Hidalgo, diez. Gracias. Puedes retirarte. Kenshin. Ah, no, tú ya diste hoy día. Randy. Te veo. No, profe, yo estoy en Castillo. Dale. Randy Galarza, te veo. Un, a ver, a ver. Pepe, 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 espérate Randy. Tranquilín. Primero es en el mismo lugar, luego adelante y luego atrás. ¿Va? ¿Listo? Tres, dos, uno. Ahora, dale. Un, dos, tres, cuatro. No, no, no. No estás topando con la izquierda, compadre. Vamos de nuevo. Última vez. Y si no, ya repites para la siguiente. Tres, dos, ahora. Y. Un. Oh. Próxima clase. Nada de calificación. Vamos. Yo, profe, me estoy en Castillo. A ver, Kenshin. Yo, profe, me estoy en Castillo. Ya voy después. Listo. Dale, Kenshin. Tres, dos, ahora. Un, dos. No, no, Kenshin. Es que te paras mucho. Mira cómo se te escapa la pelota. Tranquilo. Repase. Tiene chance. En esta semana, hasta el día viernes, tenemos chance de tomarles la prueba. ¿Ok? Profe, ya me puedo tomar. A ver, Angie. Te tomo. Ya. Ya. Repasa, Kenshin. Repasa, repasa. A ver, espérate. Dale, Angie. Tres, dos. Ahora. Y. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos. ¿Qué fue? Adelante. Un, dos, tres, cuatro. Ya más después, profe. Repasa, repasa. Yo, profe, Matillo. Yo, profe, si no tomará. Profe, yo. Voy aquí. A ver si puedo. Espérate un ratito. A ver, Sisa. Ay, me ve. Me ve, profe. Espérate un ratito. Voy con Sisa. Todavía no le nombro. Espérense, ya le toca. ¿Sí? Tranquilitos. A ver, Sisa. Espérame. Quito el anclaje y vamos aquí. Listo. Te veo, Sisa. Tres, dos. Ahora. Un. Dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis, y siete. Oh. Repasa bien, Sisa. Preferible. Haz donde no haya alfombra. No tienes nota, amor. No tienes nada. Repasa bien porque en la alfombra no puedo evaluar porque la pelota no se mueve. Es lo mismo que hagas con un cojín. ¿Ya? Yo aprobado. Ya aprobado. A ver. Ok. Espérenme un ratito. Alto ahí, países. Espérenme. ¿Ya? Ya. Ya se acabó la clase. ¿Sí? Chicos, mire. Yo como me puedo demorar 10 segundos en calificar, me puedo demorar mucho más tiempo. Creo que ya no es fácil. Ey, escuche. Próxima clase, califico no en orden de levantar la mano. Califico en orden de lista. ¿Ok? Por si acaso, recuperar nota implica cuando usted tiene una nota menor a 7. Ahí puede recuperar nota. Si tiene 8, 9 o 10, no hay recuperaciones. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, por favor, si usted quiere 10, hágalo bien. ¿Sí? Si usted se equivoca en unita, tiene 9. Se equivoca en 2, tiene 8. Y así va bajando. Hoy, no les puse, por ejemplo, los que se equivocaron y se les escapó la pelota corriendo. Ellos tienen nada de calificación. ¿Sí? No se les puso ni cero ni nada. Simplemente, les dije, próxima clase les tomo la prueba. Aquí tenemos dos clases más en esta semana, que es para tomarles la prueba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor, las personas que ya dieron la prueba, en la siguiente clase me van a ayudar a repasar con el resto de compañeros. ¿Ok? ¿Sí? Porque me van a ayudar a tomar pruebas incluso. Así es que no es que no tiene que entrar a clases. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien preguntas? ¿No? ¿Correcto? Entonces, por favor. A ver, dime. Profe, la otra clase nos va a hacer a todos la prueba, pero en orden de lista. Ajá. Voy a ir revisando en orden de lista la prueba. Voy a tomar. Poquito a poquito. Por ejemplo, hoy día hice 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se iría. ¿Ya? Próxima clase tendría que hacer otro 7. O por lo menos 10 tengo que acabar. ¿Ya? ¿Listo? Chao, chicos. Gracias.